La verdad que nosotros en la semana teníamos un resumen, una idea del rival. Yo creo que hemos planteado, no sé, para el gusto, seguramente la gente fue un poco chato, aburrido, pero bueno, creo que nosotros pudimos romper el marcador en el momento justo y creo que después el equipo mostró ese carácter, esa solidez defensiva que se necesita para este tipo de partidos. Y bueno, necesitábamos como objetivo, nos habíamos planteado que era uno de los primeros objetivos importantes en el año y bueno, creo que el equipo lo sacó bien adelante, más allá de que sobre la hora yo tuviera una jugada bastante clara, pero creo que el trámite en general, nosotros ya habíamos errado 4 o 5 jugadas muy claras donde podíamos haber liquidado el partido y no lo hicimos. Así que bueno, contento porque seguimos reforzando todo esto que venimos haciendo, venimos metiendo en el grupo, que es la solidez del equipo, que es lo más importante y bueno, con este triunfo obviamente nos arriman el pelotón de los primeros, así que bueno, un contento. Bien, como bien decís, supieron encontrar a la Progresista, que por ahí tiene jugadores un poco más rápidos, veloces adelante, pero también Central tiene un equipo por ahí con chicos con mucha experiencia. Sí, sí, obviamente, nosotros sabíamos que el rival nos plantaba esos tres delanteros arriba, Quiñones, el 9 y Moff y bueno, nosotros sabemos que nuestra defensa es una defensa muy fuerte, muy rápida y bueno, creo que en línea general el equipo hizo bien ese control, donde el rival podía llegar a generar peligro y en línea general me parece que no hubo grandes situaciones de gol, fue un partido disputado en la mitad, por un momento bien jugado, me parece que hubo un momento que nosotros manejamos un poco, bastante bien la pelota, que ese era el secreto, poder dominarlo al rival con la pelota, con una buena circulación y bueno, lo más importante del análisis que bueno, el equipo, lo que habíamos pedido hoy, que necesitábamos que el equipo trabaje en todas sus líneas, lo hizo y bueno, se ve el resultado marcado, así que bueno, nos da ese plus para esta etapa final, que faltan tres partidos, que no hemos arrancado de la mejor manera, pero hoy nos encuentra allá arriba, siempre confiado del plantel que tenemos y bueno, hoy partido a partida vamos mostrando todo ese funcionamiento que nos representa de buena manera. Bien, destacar eso, Gonzalo, no arrancaron por ahí de la mejor manera, pero uno sabía que el campeonato era largo y hoy se los ve muy bien en la tabla, los partidos que por ahí más se los exige los sacan adelante y bueno, me imagino que eso también te deja conforme a vos y también a la gente que viene a ver a Central. Sí, sí, obviamente, nosotros como entrenadores, lo importante es que conocemos este grupo, sabemos lo que ellos pueden dar y bueno, a veces uno a la exigencia pide, no puede haber errores como los partidos que cometimos con Fran, porque nosotros podemos dar otra versión, sí que me parece que el equipo está bien, está bien de lo mental, que sabe lo que quiere, que eso es lo más importante en cualquier aspecto, sabe cuál es el camino y bueno, estamos atrás de ese camino, trabajando semana a semana para ir buscando el mejor funcionamiento posible, que es la clave de llegar a la parte final con un buen funcionamiento, con jugadores consolidados, de los que vinieron nuevos, así que bueno, contento porque le pudimos dar este triunfo a la gente, que bueno, obviamente a todos les gusta ganar este tipo de partidos, así que muy contento. La última, Gonza, y te dejo que te vayas, ¿qué podés decir de Germán Greno? ¿Otra vez determinante en un clásico y ya cuántos que van? Sí, obvio, ninguno de los dos podemos poner en duda lo que es Germán, tanto para el grupo de lo deportivo como la parte humana, una persona excelente, por eso hace tantos años que está acá en la institución, y bueno, obviamente que lo que hizo hoy, estamos nosotros que nos hemos acostumbrado a ese tipo de acciones y bueno, sirve para consolidar porque él está en una etapa bastante difícil, porque bueno, obviamente que los años van pesando, pero lo más importante es el convencimiento que tiene el jugador de poder estar en el plantel de lo que suma, así que bueno, lo tenemos como un referente muy positivo y más que importante para toda la institución, así que bueno, contento por él y bueno, por brindar esa acción que nos da el triunfo.